Este es el comportamiento que tiene indignada la ciudadanía por cuenta de un joven hincha del Atlético Bucaramanga que, en complicidad de dos acompañantes, raya sin compasión una de las paredes del estadio Daniel Villa Zapata. La inadecuada conducta quedó captada en video por un ciudadano que se encontraba a las afueras del escenario deportivo y de quien los hinchas no se percataron. Una vez se conoció este hecho de vandalismo por parte de los seguidores del equipo bumangués que la tarde de hoy se enfrentó a Alianza Petrolera por una fecha más de la Copa Águila, las autoridades lo ubicaron, lo capturaron y le realizaron un comparendo. Sumado a estas sanciones, este coven tuvo que ponerse los guantes y realizó las respectivas labores para dejar la pared como estaba.